¡Hey! ¿Qué pasó, bandita lucherita? ¿Qué onda, banda? Aquí otra vez casa, me encuentro aquí en el super mundo de Zork Vamos a ver otro mundo, bueno, una ciudad aquí como ven acá al fondo Pero no es una ciudad cualquiera, es una ciudad donde puedes jugar, habitar y construir Se escucha raro o divertido, pero sí, se llama Petroy Tenerás diversión, podrás hacer tu casa, podrás trabajar, los drones es el dinero Puedes comprar terrenos, etc. Si estás suscrito a su canal y eres medio famosillo, pues te hace descuento Los villas que no trabajan, no tendrán acceso a ningún Nether y cosas así Ustedes tienen que venir y darse la idea de cómo jugar aquí Es una ciudad en la que todos pueden participar Esos son los dineros, bueno, el dinero Creadores, pues es el Zorark, Lucario Y cosas así, no puedo ver a todos porque sí sería un video largo Así que vamos a ir directamente a lo que vamos a ver Ustedes se dejan caer aquí Obviamente no nos vamos a dejar caer Van a caer ahí en el agua Vamos a ver toda la ciudad, todo lo que llevan construidos A muchas personas que han estado trabajando aquí Y han estado haciendo su mundo Realmente están haciendo su mundo Con edificios, casas Pisos Calles Construcciones abandonadas Cosas muy buenas Como ustedes se dan cuenta, pues tiene su playa Tiene sus Sus cosas acá, todas los cochones Solo hay que este Tiene un canal, por eso hace descuento A ver si este Este, ¿cómo se llama? A ver si lo conocen, pues ya este Les hace un descuento Estaba va a estar en la descripción Va empezando y cosas así El chiste Es de que Esta ciudad lo hizo porque quería Darla a conocer Lamentablemente, pues No muchas personas ya graban Xbox Y pues me contactó a mí para eso Pero pues es que también está muy chida Ustedes se dan cuenta Ahí tiene los edificios No tan altos Pero sí los tiene a la medida O sea, a los muñequitos Manker O sea, está muy bueno Lo que me gustó es que Algunos edificios tienen esa decoración Del techo De los ventiladores Esa de ahí Tenemos lo que es este El paquete de ciudad Lo cual lo hace un poquito más este De ciudad Más chido El acabado de ese edificio De madera No sé si es arenisca Se ve genial Me encantó ese Así que pues Yo te invito a que te des una vuelta A que si te ha gustado La ciudad Pues lo agregues Juegues con él un rato Construyes una cosa Como se dan cuenta Todavía hay lugares para construir Este es un aeropuerto Que aún no acaban Hay muchas cosas Que están en construcción Porque pues Pues como lo dije Están este Jugando con varias personas Ya tiene bastante tiempo Esta ciudad Pero pues Muchas de las cosas aquí Aún siguen en construcción Porque quiere Quiere dejar espacio Para los nuevos ¿No? Este lado pues Está la playa Aquí va a ser un faro Se quedó a medio construir Pero pues Se ve chido La Lo que La idea de ponerlo En una isla Eso si está genial Muy muy pro Muy pro De este lado pues Como ven Tenemos lo que es Un mini aeropuerto Una Parte de De fábrica Por así decirlo De cosas militares Lo cual también Está muy chingón Hay también las cosas A medio Construir una aldea De Minecraft Eso está muy genial La volvieron a hacer Este Idéntica Eso me gustó De este lado Tenemos la casa De lo que es Este Zorak Vamos a verla Vamos a verla Para que vean que no No nos metemos A las cosas No digan que no Nos metemos A las construcciones Cosas así De este lado Tenemos el garage O el garaje El super garaje Miren hasta tiene Para los mecánicos Y cosas así Este güey Tiene varo Este güey Tiene varo En este lado Pues ya tenemos La entrada La decoración Exterior Está muy buena La interior No se queda atrás Eso de las losas Lo hace ver Más chingón Vamos a ver Si podemos hacer Ya también Las casas Los tutoriales De casas Porque ya no he hecho Tutoriales de casas Y yo si soy bueno Haciendo esas cosas Estaba dejando Varias cosas Este Para otros días Y se me fue el pedo Así que vamos a empezar A hacer los tutoriales De casas otra vez Porque Pues hay muchos Que No se Que me han estado Pidiendo Lo que son Los tutoriales De casas Porque si les gustaron Esas cosas Que yo hice Anteriormente No eran tanto Casas modernas Eran como mansiones Para que puedan usarlas Las casas modernas Están un poquito Más fáciles de hacer El único detalle Es de que Hay veces Que no podía ¿Por qué están Más fáciles de hacer? Porque son cuadradas O sea Simplemente le das Un adorno A cada locochón Y ya es Una casa moderna No es una complejidad De este lado Es su skin De PC No sé que sea Pero tiene Brasier Acá Tenemos lo que es Un puente destruido ¿Por qué está destruido? Porque del lado izquierdo La isla Se supone Que tiene radiación Se supone Que es una isla tóxica Entonces Por eso Está medio construir No es de que Así lo dejaron Sino también Está medio construir Quisieron hacer Lo que es Una aldea Abandonada Pero como dije También tiene cosas Que Que aún no hacen Roti Lo bueno de este mundo Es que tiene cosas Este Para entretenerse ¿A qué me refiero? Esto es un split Así es Si vienen Dos, tres, cuatro personas Pues pueden jugar Un rato ahí Split Lo cual es muy bueno De este lado Pues si se dan cuenta Tenemos una montaña de rosa Me dijo que me subiera Así que me voy a subir Estaba apagada No me di cuenta Hasta que me dijo Súbete Ah bueno Yo me subí Este es normal Estamos en tercera persona Y me dice Ya estás lista Así lo prendemos Ok Ya cuando lo prendió Pues obviamente Ya tuve que Achink Achink Se fue la vagoneta Vamos a poner otra El único detalle De esta vagoneta Es de que De que te atoras ¿Por qué? No sé Pero te atoras Me atoré bien loco ahí Tuvimos muchos fails Eso sí Dice que no se atoraba mucho En esa parte no Pero en otras partes sí Así que vamos a colocar otra Ahí se me fue Se me fue Ahí está Y me detengo Exactamente aquí ¿No? Ya estoy haciendo Todo lo que es esto Ahí están Todas las vagonetas ¡Uy! ¡Adiós! Muy bien ¡Adiós vagonetas! ¡Adiós! Está muy buena esta montaña rusa Me dijo que la subiera Estuvo muy buena ¡Jijiji! Hacer una montaña rusa A veces este No sé que sea complicado Pero sí Tiene su complejidad Por poner tanta valla Así como lo pusieron ellos Ya 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 me echó un paro Ahí está ya Me puse en tercera persona Para que lo puedan ver Completamente todo Ya saben que Si quieren participar En estos En esta Sección De mostrar tu casa O darte una vuelta Pues lo único Que tienen que hacer Es como lo hizo Zorak Él todos los días Me estaba insistiendo Es que mira Mi ciudad Está muy buena Muy buena Así se aventó Como una semana y media Lo cual yo agradezco ¿Por qué? Pues porque La persistencia Sí siempre Alcanza Lo que Creen que no ven Youtubers Suscriptores Vean Vean esta sección Acá bien pinches Locochones Normal Y aldeanos normales Estaba genial eso Él seguía enviándome Lo que es Mensajes ¿Cuándo puedes? ¿Cuándo puedes? Me insistió muchísimo No me molestaba Así de Ya 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 No por si me decía Oye este Mira te envío otra foto Para que veas Si te convence Mi ciudad Él me enviaba fotos Casi diarias De diferentes secciones De la ciudad Lo cual me gustó Entonces ¿Dónde hizo eso? En la página Casa03 También en Face Lo pueden hacer En el Casa Youtube Todo está en la descripción Así es como Le pueden hacer ¿Por qué? Porque hay veces Que solamente Me dicen Es que mira Mi ciudad Y solamente Tienen bien Poquitas cosas Y a veces Lo empezaron a hacer Como una semana Este chavo Ya dice Que tiene como Ocho o un año Ocho meses Un año Estas son las mansiones De sus amigos Y de él Y lo cual Este pues Te quedas así De Bueno Vamos a verla Entonces Yo lo único Que les digo Banda Es de que Que pues Sean persistentes En la página Donde ustedes gusten Y yo voy a pasar Se los aseguro Yo paso Total Lo que vimos Anteriormente Eran sus mansiones De este lado Tenemos los edificios Ya para la ciudad Ya la están agrandando Este super edificio Va a estar bien chingón Tuve que cargar Todo el mapa Eso si Lo cual Costó un buen Acá tenemos Unos juegos de alambre Ustedes empiezan Allá en el centro Y pues los mandan Directamente A lo que son Los bloquesitos Los biomas Que tienen ahí Muchas cosas Están en construcción Porque pues Está haciendo el mundo Para que juegan ustedes Acá tenemos Lo que es Otra Mini Playa O lago Está muy padre Más construcciones Pro Vamos a esperar Que sea un poquito De noche Para que puedan ver Lo que es La ciudad de noche Se ve muy chida También de noche Me encantó No podemos entrar A todos los edificios ¿Por qué? Pues porque El video estaría Demasiado demasiado largo Eso ya se lo dejaría A ustedes Los que quieran entrar Ahí está su Tanto su canal Como su Gamertaku Pues lo ven En el principio Eso me gustó Hasta tiene helicópteres Y todo el pedo El tren También está muy genial Ahora sí Que el puerto El puerto O muelle Donde suben las cosas A los barcos También está genial El estacionamiento Yates O sea Está genial Todo esto Y pues nada ¿Cómo podemos Agradecer A Swar Para que No sé Bueno Por haber hecho La ciudad Pues Si te ha gustado El video Deja una manita arriba Apóyame Y apóyanos Apóyalo Deja una manita arriba Porque al momento Que uno ve un like En su video Pues te quedas así De wow La neta Si te quedas chingón Hay veces que me gustaría Así reto Pues Llegamos a tantos likes Y pues Otro cap De estos Pero no No se trata de eso Pero en este caso Como no es tanto Mi mundo Sino de ellos Emociona saber Que a mucha gente Le gustó La ciudad Y pues Así es como Se podría apoyar La ciudad También se ve Muy bien Iluminada De noche Lo cual Me gustó También Y pues Nada Ustedes Pueden unirse Jugar un rato Darse una vuelta Yo sé que Él no les va a negar La puerta Así que Por mi parte Es todo Ya saben Que tengo Un segundo canal Está en la descripción Se llama CasaCraft Y tengo Redes sociales Como Twitter Páginas Tanto PXLWall Casa03 Y grupos Que pueden estar siguiendo Ahí se sube otra cosa Aparte de lo del canal En la página No mucho Pero sí Y pues Deja una manita arriba Comparte Si te ha gustado Y Nada Yo me despido Mi nombre es Casa Él es Sorark Y pues Sayonara Banda Ay ya tú sabes Dale Dale like Todo va a estar En la descripción No lo olviden Miren Se ve chido El acabado Hasta la luna Se ve chingona Guau eh Se ven En la luna Se ve chido Unete Si quieres Construir O jugar Un rato Un saludo A Leo Se va conectando Bye bye Banda Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.